Una sonrisa, media macabra Largos fusiles, gruesas las pacas Llenando el hueco del triste vacío Pues se ha marchado, me encarna Leto Yo no me quejo de esta penche vida Hay ratos malos, hay veces arriba Todo depende de mi tía la blanca Hay veces que se queda, hay veces que se marcha La sierra negra con rines dorados Allá en Las Vegas lo miran paseando Y en las apuestas me teme el casino Les saco miles cuando me pico Y dan botellas, y dan de lavada De preferencia, lindas muchachas El de las pacas sigue bien firme Y un saludazo para el calibre Eso Compapante Por ahí una gracha Que siga la matando Nunca ando triste, siempre ando loco Ese morrito le brinque al toro Somos bien vagos, rifo mi suerte Ramón mi compa, que truene el R Nunca hay que tenerle miedo a la muerte Hay que vivir pensando en el presente Destapo gotes con mis camaradas Dos o tres días o una semana Su padre sigue estando en Tijuana De quien heredo los huevos que carga Y mete siempre un paso al frente Bien prevenido de los corrientes Una sonrisa media macabra Largos fosiles reza las vacas Llenando el hueco del triste vacío Pues se ha marchado Mi carnaleto Copa Calibre Copa Norx Hasta el cielo veo como no Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!